Ya estamos en, estamos online Estamos en un nuevo capítulo de esta saga Gears 5 Iba a decir Gears of War, pero no es Gears of War Campaña Hoy vamos a intentar jugar en casa de Fran Los dos, pantalla de partida Vamos a ver si lo conseguimos Tendríamos que hacer una verificación de que estamos online De que estamos streameando ya Porque esto, tengo mis dudas Por eso, vamos a esperar un segundito El Jack 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 ¿Se llama Jack Jack o cómo se llama? Estamos alojando Tony Gamer está alojando a El Vallecas ¿A El Vallecas está alojando a Tony Gamer? Bueno, está alojando a Tony Gamer Está alojando a El Vallecas porque no estamos nosotros Haciendo la partida, si no Nos aloja también ¿No se le quita, no? No Ahí la prioridad Sí que hay la prioridad, quizás sí Se la quitamos Luego lo miramos Estamos bien de volumen A ver, iniciar partida ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Tú eres Jack Hola, ¿me escucharán? Hola Hola Vale, pues vamos, Fran Nada, de nada ¿Cómo que nada, de nada? Pero si se me oía Es tu móvil que está mal Está roto Muy flojito porque estás ahí, ¿no? Sí Normal Vale, va Iniciamos nueva partida Hoy sí Si nos habláis por el chat Quizás no nos vemos tanto Vamos, fin cimiantes Ah, y por cierto No tenemos webcam Podéis comprobar Así que hoy va a ser Una partida Sin mi cara Sin mi geto Tenemos que decirle a Fran Que se compre una webcam Tengo que cogerme una Conectar una webcam Y quitar el Kinect Que yo creo que Es tecnología antigua Tienes pipi Pues ves al lavabo Te espero, Fran Al lavabito Va, que te acompaña, Fran Corre, perdigón Corre Oh, no me mola nada La pantalla de partida esta, eh Hemos convencido a muchos forasteros Para que vengan y luchen Junto a la CGO Pero tengo la impresión De que esta vez No va a ser tan fácil Bueno, a ver dónde está Fran Esta es esta Fran Así salgo yo ahí ¡Hala! ¡Hala! A ver ¿Qué pasa con el chico? Es que no puedo No veo No veo el hub No veo hub Fran No veo hub No veo hub ¿Por qué? Bueno, ahora vendrá Fran Y esto No sé qué pasa contigo Es que no veo No veo nada ¿No hay hub de combate Ni nada? Estamos en vídeo No ¿Qué pasa? ¿No hay hub porque estamos en pantalla de partida? ¿Y por qué a mí no me sale? Oh vaya Pero si es la CGO Bienvenidos Ahora largo de aquí Tiene gusanos Estaba flipando Es que se ve como muy plano Miquel, Miquel, Miquel Cálmate Hombre ya Fuera A ver ¿Me va a saltar O tengo que ir yo? Estoy muy cansada No sé Pero me puedo tomar una birra o algo Con esto No sé de buscar CGO El jefe está tras esas puertas Cerca de la granja de vapor Yo Yo estoy aquí En la cantina ¿Dónde tengo que ir? Es que me he tirado un peo Es que el fran está muy quemado Estáis tú y el robot Falta tu colega ¿Dónde está? Oye ¿Por qué estás tan rápido? ¿Por qué te has ido sacando? Choco ¿Qué pasa por estar haciendo dos cosas? Ajaja A ver Vamos a Respeto a mi persona Estoy caminando en línea recta Con respeto ¿Pero dónde tengo que ir, Fran? Para mí Ahora sí que huele a quemado Fran Te estás quemando Huele mucho a quemado Bueno Bueno pues nada Somos unos quemados Sabes que no eres un tipo ¿Verdad? Un segundo Ahora Un toro de control Vamos Este capítulo es súper interesante ¿No, Fran? Se ven Hasta aquí La verdad Este juego ha sido una pasada Pero ese trozo me está Cansando Estoy bien Ni que nadie se acerque Le va a ver Qué mala piel Nos ha arreglado Eso no significa que seamos amigos Vienen los fascistas Vienen los fascistas No, no, no Mira a los fascistas Eso no se les dice a la cara Tira para dentro ¿Por qué? Eso no es que les dice a la cara ¿Es tu malo ser fascista? Qué buena pregunta ¿Eh? Yo Con esto nadie lo puedes coger tú también Esto Esto Es una caja registrada Mi viejo dejó la CGO por culpa de los CGO 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 Mierda Joder Puta Lena Esa zorra Se ha ido con nuestra tecnología Más valiosa Tenía sus motivos Y Freddy Norsko también Que les den a sus razones Al comedor Son más de 18 Las peces Faremos una carrera Va Las peces Bueno No pude hacer una carrera Porque no Bueno Tú Tendrás falta Eh ¿Qué ha pasado? Miquel Ves para allá Miquel ¿Qué pasa? Eh ¿Estás bien? Sí Sí Vamos a la granja de vapor Anda Vale Pues tú vas haciendo mierditas Que yo voy a ir muy lento Y tú Vas por encima Del bien y del mal He venido aquí Porque estaba en línea Pensaba que estaba aquí dentro Pero está en cuenca Este sitio funciona con energía geotérmica Es que tú vas más rápido Bueno Tiene sentido Pero así es mucha excavación El gusano gigante habrá hecho casi todo el trabajo A ver Ahí hay una hornita Mira Esto es de Esto es la carnicería ¿No? Todo es jamón Ahí Vamos para allá Oye Yo voy corriendo Más más rápido ¿Y ese flotador? Si la viese caer al río Cuidado Puerta Uy Uf El movimiento me varía más Va con un ultracamuflaje Kate ¿Tío? Muchos de la CGO han venido a echar una mano Nunca imaginé que vendrías tú Pensarían que me escucharías ¿Y qué piensas? Necesitas redecorar esto ¿Qué es? Se supone que los aleja ¿Y te ha funcionado? No 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 muy bien Me alegro de volverte a ver Kate Lo mismo digo Recoge tus cosas Te marchas ¿Ah, sí? Hemos convencido a los demás para que colaboren Y sois los últimos CGO, forasteros, ya no importa Hay que luchar juntos contra esas cosas No Esta conversación se acaba aquí Lo siento, jóvenes Podéis buscar la salida Tío Mi madre murió porque pensó que podría hacerlo sola Échanos Adelante Pero si lo haces volveré Para enterrarte a ti y a la gente que queda tras estos muros Y creo que lo sabes Mierda ¿Cada cuánto atacan? Últimamente a diario ¿Ataquen cada día? No, no lo hacen Vamos Tío Vamos a necesitar mucha más munición Coger lo que podáis Hasta entonces usad cuchillos Los puños ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué intentes? ¿Quién es más? ¡Humano! Voy Por el flanco Yo te ayudo Voy para allá Estos Se han equivocado de día ¡Lo van a repetir! ¡Están huyendo! ¡Seguid así! No sé, pero nos decimos fuego de todos lados La casa para mí Tío, hemos acabado con ellos Pues dejemos la puerta abierta Hay que limpiar el pueblo entero Me he ido a la plaza Vale, déjalo ¡Genial! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Unifón! No, digo la... No digo la, va a hacer disparar ¿Pero qué pasa? Me he quedado sin munición ¿Qué ha pasado, Fran? ¿Y cómo te puedo regenerar yo así también? Hostia, otra vez ¡Hasta entonces usad cuchillos, los puños, cualquier cosa! ¡Han roto el muro inferior! ¡Echadme una mano con ellos! ¡Vamos! ¡Viene en paz! ¡Voy! ¡Han equivocado de día! ¡Se van a arrepentir! ¡Están huyendo! ¡Seguid así! ¡Tío, hemos acabado con ellos! Pillo munición para la Voltock Pillo la Lancer Vale Vale Deja caer A ver, no te muevas, no te muevas Voy 65 balas Difícil que vaya afuera Vale, ahora Y antes había una Habían Habían más armas Había la LLEGION Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Vale, fabuloso Vale, me gusta No, está Está bajita Tiene la munición muy bajita Apenas se oye el tututu de las armas ¿Puede ser? No, tú a lo mejor lo tienes bajo Porque lo tienes configurado más bajo que yo Ah, pues déjalo así Porque yo lo suelo ir por Por auricular En vez de por la tele Déjalo Porque si no Yo súper bajo Vale, va Vale, ahora se escucha algo, ¿eh? Pero fíjate Mira Aquí no se oye La trampa de descargas Trampa eléctrica Nueva habilidad Vale Fuera ya, hombre Sácame de aquí Vale Voy a ver si puedo coger munición o algo Estoy pillando munición a tope Escopeta Hammer Lancer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lancer llevaba? Ya estoy Ahora sí que voy a tope Vale, va Me sonar a jazz Contacto Ah, no Son tíos Hay alguien ahí Herido, ¿eh? Voy Voy a morir yo Me están atacando todos No, ha venido por allá El olor ¿Qué toco El 6-4 No Maldita sea No No Dejadar acá ¿No? Mayo Tengo ¿Tengo ¿Tienes ¿Tienes Que hay un bichajo Que hay un bichajo, eh Un robotaco de la pata Voy a avanzar Voy a ir parando desde lejos Ya sea, una pata agarrada Bueno, estoy estudiándole No podemos descansar, acabemos con esto Bichos No lo veo Epa, 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 epa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una... Como un gas o algo Estaba a tu lado Estaba a tu lado, me he quedado ahí Y ha empezado a salir como una especie de humillo rojo o algo Ha metido una vez ¡Ay, Dios mío! Mira, este tío se había escondido aquí Tengo bichos, tengo bichos ¿Qué? Intentando por el lateral Sí Era rojo, pero debe de ser eso Exacto Estoy descargando aquí cargadores y cargadores Ya está Me quedo aquí Un avanzo más Ah, vale El humo ese no se va, eh Contacto En la plaza En la plaza Una estalidad ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? Llega la parte alta del pueblo Pero no sé si importa Tartaremos meses en recuperarnos de esto Razón de más para que vengas con nosotros El pueblo no está salvado aún ¡Vamos! Voy bastante bien, eh Ah, la... He subido arriba y veo que aquí hay La Lancer LG Voy a pillar munición de la Lancer normal Ya está Y la Voltock No sé si cambiarla La Voltock me ha ido bien al principio, eh Sí, por eso Y la marcaza esta no molaba Cuando la probé no me gustó Mira, más munición Dos más ¿Dónde? ¿Y esto? ¿Qué te he dado? Pero te ha salido en mi pantalla Voy a lavar un momento, eh No hay espejo Me haría un espejito Bueno, vale Vale, estoy aquí, eh ¿Y dónde está el generador? ¿Cuál es? No puedo abrir la puerta Si no le dais una descarga al generador ¿Ya le dais una descarga, pájaro? ¡Vamos! ¡Contacto! 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 Estoy con el gordo Estoy con el gordo, eh Vale, vale, vale Yo voy con el gordo Ya está, ya está, ya está Me he estado disparando ¿Hay más ahí? Aquí estoy, al cubierto Oh, Hammer no he gastado Voy a usar el Hammer ahora Ahí hay algo Ahí hay dos ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¿Aventro? ¿Aventro? ¿Aquí estamos? ¿Qué necesitas? Tenemos un Silverback Pero se han llevado al único Que puede conducirlo No será tan difícil ¿Esto es de combate? Oh, espectacular ¡Tenemos lluvia! ¡Métete en medio con esa cosa! ¡No puedo correr, no! No puedo correr, ¿no? ¡Vale! ¡Garaje despejado! ¡No hay tres! ¿Qué me está disparando? Tengo rojo Aquí hay algo Siempre te hace daño Este robot Nunca pensé que diría esto, pero... ¡Gracias, COG! Sigue haciendo como daño ¿Dónde que ir? ¡Exacto! ¡Eso es, tío! ¡Han caído! ¡Pues vámonos de aquí! ¡Hay que ayudar al convoy! A ver las puertas del pueblo ¿Por aquí? ¡Es que esto rojo en las esquinas es como si me hiciera daño! Me hiciera daño Y además está vidando todo el rato el mando, ¿eh? ¡Oh! ¡Con el A corres! ¿Vas a ayudar a ese convoy o qué? ¿Vas a ayudar a ese convoy o qué? ¿Vas a ayudar a ese convoy o qué? ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah, vale! ¡Tienes que abrir! ¡Estaba flipando! ¡Estaba flipando, digo! ¡Esto no va! ¡Uah! ¡Uah! ¡Dos! ¡Pincha! ¡Es vida de muerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estamos dentro? ¡Ah, yo estoy dentro, ¿no? ¡Y tú no! ¡No tengas miedo! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡No, no, no! ¡Gate está adentro! ¡Tú procura que no se escapen! Me voy a matar, voy a matar, mato de estos, ¿no? Me ha matado, me ha matado ¡No! ¡Son tuyos! ¡Sal de mi cabeza! ¡Mira! ¡Voy a matarlo, tío! Hay friendly fire, ¿sabes? ¡Eh! ¡No me mates! ¡Eso soy yo! ¡Aquí hay otro! ¡Eso no soy yo! ¡Me he tirado un arco! ¡Me voy a matar! ¡Y otra vez! ¡Me han matado! ¡Bu! ¡No me he metido! ¡Ahora soy un mega arcochano con una... con un arma pesada! ¡Eh! ¡Sí! Pero... ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los petalos? Mira, voy avanzando y que me... Pesados Bueno, no Está automatizado, ¿eh? Haga lo que haga y... Ahora verá que... Que siendo esto, soy buenísimo Me dirá que... Esa es mi... ¿Sabes? No fui a matar a alguien Cuerpo a cuerpo y se clava Me dirá que... Me dirá que sí, que tengo que ser este No puedo... No puedo pararlo Ah, exacto Intenta cortar el brazo Está aquí Ah, la pregunta es ¿A su tío le ha atacado uno? No... 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 No, 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 no Kate, Kate, no puedes ver esto No quieres ver esto Lo siento My God Bueno Estaba como en la mente del bicho Básicamente, ¿no? Lo has matado Mira, mira, mira Lo siento Uh ¿Y ese bracito? Esto que le he reventado Buencillo en el brazo, ¿no? Me acordaba yo de eso del bracito ¿Qué? ¿Qué? Me está... Me está pasando algo ¿Por tu abuela? Basta, hablaremos luego Fass, reúne a la gente Necesito ayuda Hay un lugar Al norte Allí encontraremos respuestas No, no De eso nada Tenemos órdenes ¿Me acompañas? Maldita sea, escuchad Iré con ella Si tú no vuelves Jim no sabrá Vale Le daré las coordenadas a Jack No, Cabo Vas a volver a Nueva Erfira Esto es una orden directa Escucha, capitán Poso de tus órdenes Es capitán ahora Bueno, es altito ya Es más que el padre El padre había llegado sargento Cuidado Sí No la ha matado ella Ha dicho que no lo podía controlar Que no la ha matado a ella Es que... Con gusto Sí, claro Sí, claro Una salida rápida de aquí Oye Si necesitas tiempo Dilo No tenemos por qué irnos ahora mismo Claro que sí Vale Necesitamos un... Vamos allá, ¿no? Bueno, voy Voy con lo que lleva, ¿no? A ver, man Munición pa' mí Esto Componente Vale, ya te mirarás Lo que lo comento Componentes dominas tú Por eso No nada es de frack Cuatro Aquí hay algo Wow Una identificación Más munición Estoy a folite Pero la de frack Llevo cuatro No se pueden llevar Más de cuatro Aquí ¿No? Pero no se hace nada Ah, el deslizador Bueno, quizá lo lleva el robot ¿Qué es lo que sucedió? No suena mal Vale Deberíamos irnos ya El viaje es largo desde aquí Joder Zarpa con el... Mira aquí Y si dentro no había viento ¿Cómo sales? Logro... Logro para ti Es la hora de enfrentamiento Ya lo he liado Digo que ya lo he liado Porque... Ah, vale Vale, eh... ¿Qué pasa? ¿A cuál hemos entrado, Frank? Que no he visto el capítulo Sí No está mal No he visto ningún Desde hace rato ¿Cómo vas? Bueno La parte positiva Es que le estoy empezando A coger el truco a esto Y es una gran distracción Ya se me pasará Tampoco te puedes morir Estampado ¿Qué es lo que? Es bueno conduciendo, eh ¿Puedo conducir? Puedo conducir así Mirando hacia un lado Totalmente Mira, mira, mira No es tampoco tan divertido, eh Siento mucho que J.D. te haya tratado así en el pueblo Es un poco... Pero aquí no era, ¿no? De él Eres el último que debería pedir disculpas por él Ah, vale Yo qué sé Yo iba a... Visual Mantén X A ver Mira, aquí marca algo, eh Uy, pa Qué susto me has pegado Me pega sustos cuando haces eso Por ahí Es New Hope Un embar Una trituradora Un cañón triple Si aquí hay un cañón triple, nene En serio Me lo ve aquí, Fran ¿Lo de New Hope es secundaria? Mira esto Por fuera Yo te cubro Yo te cubro Ubicación completada Es poco todo El rollo lo grilla, ¿no? Ahora voy a perder el arma, ¿no? Ah, no, no Pues esto Vamos a guardar un par de armas en el esquife Almanezar en armas Vamos a almacenar La parte Del esquife En la proa Sí, pero El esquife ahora tiene un arma ahí puesta J.D. Eva No me quito de la cabeza una cosa J.D. y el asentamiento 2 ¿Crees que Marcus lo sabía? ¿Lo que hizo ateracíes? Ya Creo que sí Ya viste cómo reaccionó ¡Pues sí! ¡Hija! Explica muchas cosas, de hecho Nos hemos hecho pupa, ¿no? ¿Ya has vuelto a Nueva Éfira? Acabo de aterrizar Estáis cerca de New Hope Por cierto, ¿a dónde tengo que ir? Casi Una pregunta ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Estoy viendo un poco a lo loco, ¿no? Oficialmente New Hope nunca existió Se la conocía como Depósito de Envíos Jameson Así que buscad las pistas La puerta de esa Pistas, vale Hay que bajar Para la derecha Para la que puedas Para la derecha Ala, 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 ala Por aquí Y ahora por aquí Y ahora la que puedas Para la derecha ¡Kate! ¡Un tren descarrilado! Jep, da media vuelta ¿Qué? Es una secundaria ¿Se ha remarcado? Yo no veo ¿Es el mapa? Sí ¿Es el mapa? Está ahí la vía El tren está ahí Gira a la izquierda Hola, chicos Ahí está como el túnel No puedo entrar en el túnel Ahí hay algo, ¿eh? Un alance retro Entra en un túnel, ¿eh? Ya que ilumina el camino Ahí hay algo, ¿eh? Fran Secundaria Es una secundaria O sea, sí que realmente hay secundarias Ahí hay un bichajo en el suelo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No lo veo Madre mía Acabas de pegar la tiña Me ha caído encima Puede ser que sí Yo necesito espacio Para retirarme Se ha ido para el otro lado Está apuntito, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? Miquel Me llamo la mami Sigue por el camino Donde estaba el bicho O sea, a ver si hay algo ahí Voy ¿Dónde estás? Espera Hay mucho detalle en ese mapa, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un arma, ¿no? A ver, píala No, es simplemente cogerla De ahí ¿Ah, no? ¿Ahora puedes cargar? Una mulcher Bueno, ahora vamos tarde Con la mulcher, pero bueno Aquí en la grada No Ahí hay objetos, ¿eh? Ahí sí, patada Opa, tífer Un coleccionable Lo pillo Notas de mantenimiento Del ascensor de trituración Hubitación con vetada ¿Uno de tres? ¿Qué es esto? Esos ascensores Los lanzaban Desde las perforadoras De asalto Si encontrásemos tecnología Podríamos acoplarse Me saca un poco De la partida Pero vale No, porque la rica Esa es más o menos Eso te lo dejo a ti No, eh Epa, ¿qué hay ahí? Bueno, el túnel Está ceca Volvamos al esquife Ahí Ahora pongo el mulcher En el esquife El que llevo Y hubo ganas de fragmentación Me dice Que pille Que la cambie Por ganas de fragmentación Es una tontería No, ya está No, ya voy a poder ir más rápido No, ya voy a poder ir más rápido Patada Goma Eh, ¿dónde está el tío este? Ahora, ahora Eh, y la mulcher La ha dejado Pírala tú ¿Por qué no? Va Así que la llevo Un top de control Voy a hacer un poquito más Una horita Hasta una horita, ¿no? Armas La retro Dos retros hay Vale Entonces la tienes ahí Y cuando nos bajemos Podríamos haber pillado La triple Si me pongo ahí Si me pongo ahí Conducido al otro Yo creo que el otro El otro no conduce, ¿no? ¿Qué? Si me pongo ahí Voy con el Voy con la Con el arma, ¿eh? ¿Es solo luz? Vale, pues ahora tú Ahora tú me guías un poquito Pues tú ahora me guías un poquito A ver, la vía del tren va para allá ¿No? ¿No? Va por aquí Físicamente Físicamente ha entrado dentro de esta De esta montaña Y saldrá por el otro lado Exacto, ¿no? Y por aquí ¿Estamos yendo hacia atrás O estamos haciéndolo bien? Ah, vale Vamos a ir a la esquina esa de arriba A ver si hay algo más Sí Ah, aquí hay otro Muro ¿Qué es esto, Fran? Hay una Te voy a decir una cosa Por si acaso Le puedo utilizar mi nivel de seguridad ¿No? ¿Utulizo mi nivel de seguridad? Es dispararle Al Si le disparo al cerrojo Quizá lo peto, ¿no? Miquel Miquel Miquel, ya traí tal tete Que no molestes ¿O no? ¿O tú necesitas Algo para Descifrarlo? Vamos a mirar Vamos a mirar Miquel Con tu mami Ya está bien Hombre Que se pone Que se pone en modo pesadito Que se pone en modo pesadito Lo mejor tenemos que desbloquear algo Mírala 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 Que vestido Puede llevar Pues nada O encuentras un descifrador ¿No? Vale ¿Esto se ha quedado de alguna manera marcado en el mapa? ¿O hay...? Hay que acordarse de esto ¿No? Mira el mapa No se puede vendar Sin el pelotón Ahí hay algo iluminado Ahí delante Sí Tenemos que ir a New Hope Y averiguar Qué esconden Mira bien de la ahorita ¿No? Del... Del Sergi Vamos a parar Vale ¿Os calmáis un poquito? No ¿Eh? Explora Explora, Bibi Vale, ya 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 encontramos algún coleccionable Francotirador Reliquia Voy a cambiar la... Sí Este arma puede ser un arma complicado de conseguir ¿Eh? Hace tiempo Que aquí no vive nadie Pues... Pues... Vámonos, Fran Vale Hay que buscar El otro A lo mejor Vámonos Nos hemos pasado algo Saltado algo Vale A ver Ahí está el tren Ahí está Esto es lo que hemos hecho antes No, no Aquí ha habido un salto o algo No podemos subir por aquí, Fran Pero por donde Es un salto Es lo que te estoy diciendo Hemos saltado Esto es lo que hay, Fran ¿No? El salto es el que nos hemos hecho daño A ver A ver Indícame Vale, vale Quizá este también Nos desbloquea Parece que no hay espacio aquí Hay una banderita ahí ¿La ves? Izquierda Por mal Trenes Parece que es decoración Vamos por la izquierda Sí, por aquí hay un camino Pues es lo que hay No hay más, creo Por aquí hay un troncazo Por aquí el esquive no pasa Hay que caminar Está como bloqueado Campamento de forasteros Nueva ubicación Mira ¿Dónde habrán? 5,55 55 Competado ¿De qué? De los objetos ¿Eran del pueblo del tío? Lena y Nors Este diario dice Que arrasaron Subicación Competada ¿Uno de tres? Sí Hemos dicho Una cosa De las tres Que se pueden hacer aquí Entiendo yo, ¿no? Vamos a matar al bicho Mira Mira, mira Un puntito ahí Ahí ¿Qué pasa ahí? Voy con la franco retro Marco Aquí no hay instalaciones Solo un bosque antiguo Confía en mí Está ahí Entonces, Jim ¿Conoces de los otros? Todos los primeros ministros Lo conocían Y todos hicieron lo mismo Poner guardias Y guardar el secreto Secretos, ¿eh? Hay muchos de esos Últimamente Avisadme cuando Os estéis acercando Corto ¿Dónde? Pero ¿Dónde se encuentra el tren? Ahí hay algo Es una piedra Voy Voy ¡Uy, pa! ¿Quién se va a fear de ti? ¡Shh! No mola llevar esta Necesito algo de luz Necesito algo de luz ¿Qué hay ahí? Vale Lanza granadas Respetando Vainas Hay otra más Aquí ¿Esto qué es? Fernanda ¿Dónde estás? Fernanda Has ido pa'lante, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, un detalle Joder Si que está detallado El mapa este Me cagado Digo esto ¿Qué es? Son piedrecitas Simplemente ¡Hay algo delante! ¡Echemos un vistazo! Un tren Este es el sitio Pero la entrada Está bloqueada Busquemos otro camino Había visto un tren Y me he metido por aquí ¿Dónde habéis ido? Ah, vale Voy Es una puerta Ahí Vamos aquí arriba Ah, es Me hechacen la puerta Ah, y ahora no hemos cogido armas ¿Sabes? No La instalación Justo delante Vamos a entrar Cuidado ¿Qué pasa? No lo leo Mira vida ya ¿Eh? ¿Quién has muerto? Está muerto Pues entra Ah, esta se ve duda Ah, esta se ve duda Pero hemos hecho Acabado un capítulo O algo ¿No? ¿No? A ver Son las Son casi las nueve Pues vamos a parar aquí ¿Vale? Podemos poder hacer esto Que estábamos juntos Fran y yo Ha estado chulo Jugar así Es que no ha habido Mucho combate Tampoco Sí, pero No ha sido Ha sido Está siendo un acto Un poquito Más de exploración Que otra cosa ¿No? Yo creo que nos están Preparando para el online ¿No? Pero online es mucho tiro Ah Pues nos están preparando Para el mundito abierto De este Hacía una bomba O algo ahí Pues nada Dejamos aquí Este Directo Ya no sé Ni que hashtag Estamos Creo que el 3 Así que Seguiremos El modo aventura El próximo día Seguramente Será ya mañana Hasta luego